Este es un informe especial. Presta atención a este informe especial en esta hora de la noche. Bueno, y escuche muy bien vecinos de la comunidad de Río Colorado. Esto en Intibucá, bueno, denunciaron que las instalaciones del centro de salud de esa zona habían medicamento botado y que también está vencido. Charlie Pineda conversa con el director de Comipromil, que da también su versión del caso. Escuchemos a continuación. Así, gracias televidentes. Siente de hoy, como habla Televisión Digital. Efectivamente, me encuentro con el coordinador de Comipromil, el doctor Yarin Mejía, ya que recibimos lo que es una denuncia sobre unos medicamentos que mencionaron algunos pobladores que estaba botado exactamente en la aldea de Río Grande, el municipio de Intibucá. Esta persona denunciaban que en algunos lados mencionan que no hay medicamentos y que exigen que haya medicamentos y era una lástima ver estos medicamentos botados en esta localidad. En realidad, ¿eran medicamentos comprados por la Secretaría de Salud o de dónde provienen estos medicamentos y hace cuánto los tienen en el poder de esta institución de salud? Este medicamento nosotros lo tenemos custodiado desde aproximadamente año y medio. Fue una donación masiva de la Secretaría de Salud de sales de rehidratación oral principalmente, ¿verdad? Tenemos algunos medicamentos donados por organizaciones norteamericanas que cuando los donaron pues tenían un periodo de vigencia bastante corto y es medicamento un poco un poco complicado de de distribuirlo. Los cuales se vencieron y muy responsablemente cumpliendo con los protocolos del manejo de medicamento vencido de la Secretaría de Salud, los hemos estado custodiando aproximadamente por año y medio, esperando que la Secretaría de Salud venga y nos autorice el descarte de estos y poderlos destruir. En un 90% son sales de rehidratación oral, que fue una cantidad extensa la que la que se nos donó por parte de la Secretaría y no y no se pudo distribuir, ¿verdad? Y esto fue casi en toda la zona. De estos medicamentos está en conocimiento la Secretaría de Salud, a través de la región sanitaria de salud, en el departamento que le corresponde gestionar el manejo de estos medicamentos. Y a mí me llamó también la atención y es importante aclararlo, ¿verdad? Que que no estaban tirados como lo mencionaban, es en una en una comunidad de de la de las Mercedes perteneciente a la G.I. de de San Nicolás, donde tiene unas instalaciones propias la la institución Comipronil, ¿verdad? Que ellos prestan el local para que funcione como centro de salud y ahí los tenemos resguardados y no solo medicamentos, sino que tenemos también material médico que ya está descartado por la Secretaría de Salud, esperando que vengan de nivel central a a destruir. Ahora, en otros casos, ustedes como Comipronil están abiertos a una investigación que haga el Ministerio Público para saber si en realidad eran medicamentos recientes y vencidos, porque algunos centros de salud carecen de estos medicamentos, se puede mencionar, y en otros lados se puede mencionar algunas de las denuncias según las personas que nos manifestaron, es que era una lástima ver esto votado y en otros lugares necesitándolo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes están abiertos a que el Ministerio Público pueda realizar una investigación respecto a este caso? No, correcto, no tenemos ningún problema, como le digo, está, esto está evidenciado, está documentado a través de la región también, donde nosotros los estamos alzando, tenemos un relajo de tiempo de tenerlos alzados, importante también decirles de que en Comipronil, en la en el área que él cubre, que es la Esperanza, Intibucay, San Francisco de Opalaca, no hemos estado desabastecidos creo que mucho tiempo, ¿verdad? La misma población y y y los veedores sociales pueden dar fe de que de que no hemos tenido problemas en desabastecimiento de medicamento. La verdad de que si se fuese a revisar, no no es la gran cantidad de medicamento, más que todo es un medicamento donado por por organismos norteamericanos que casi siempre los traen próximos a vencer, y no se pueden distribuir rápidamente. No, no tendríamos ningún problema, creo que 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 muy muy bien manejados hemos tenido esos 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 medicamentos difícil, difícil para nosotros porque porque estos procesos tardan mucho y estar almacenando y guardando basura es bastante complicado, como le menciono aproximadamente año y medio, un poquito más de de estar alzando ese medicamento, y ahorita lo movimos a esa unidad de salud porque no tenemos espacio, nos acabamos la semana pasada nos nos cambiamos de oficinas y el viernes precisamente nosotros mandamos ese medicamento a a a ese a ese centro de salud. Bueno, así que rápidamente hacerle un llamado a la ministra de salud o a a la autoridad que corresponda para poder agilizar ese proceso también, que venga un equipo especializado a la Secretaría de Salud, que hable con el coordinador de comipromil, y puedan destruir lo que son estos medicamentos, ya que, bueno para qué, son un año y medio, usted lo está mencionando, que llevan estos medicamentos en este lugar, por esperar que personas vengan para que por escrito también manejan ustedes todos eso, para que se pueda destruir lo que son estos medicamentos que vencieron en el año dos mil dieciocho. Eso es lo que puedo informar como manera de aclaración sobre esta denuncia que hemos recibido a través de las cámaras de HCH. Esto es lo que puedo informar yo a esta hora del día, rápidamente retorno con ustedes. Hasta los estudios.